Solo aquí, en Team Choice Ahora que me pongo a pensar, siento un poquito de hambre Y creo que me voy a preparar algo Gente, Choice, ¿cómo están? El día y hoy estamos en un segmento Espera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Necesito una explicación, señor Choice Nosotros, el segmento pasado, hemos ganado muchísimo dinero Y me vienen con toda esta cosa Yo que soy cantante Nada, ¿saben? Soy conductor, bailarín, actor Y no me dan buenos equipos para trabajar de esta manera Que somos una producción grandísima Yo queriendo hacer historia en este programa Con este nuevo segmento de gastronomía Y me vienen con todo esto Señor Choice, quiero que esto me solucione, espero ya Amigos, disculpen por el inconveniente pasado Pero no volverá a pasar Así que déjame comentarte que luego del viaje que tuvimos Nosotros en el Alto Mayo Pues vinimos con hambre Y no solo yo, sino toda la producción, ¿verdad? ¡Sí! Y pues a través de esto vamos a preparar Y hacer una sopeada ¿Ah? No, 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 no Este tipo de sopeada no estoy hablando Estoy hablando de un buen caldo ¿Qué crean ustedes, pillines? Jesus Christ los está viendo desde el cielo Así que deja la manuela que hoy prepararemos una Sopa de caracol Ok, 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 ok Está bien, vamos a hacer una sopa muy complicada Una sopa de ajinomén Menso como mi productor ¿O no? ¿O no, chicas? ¿O no, no? Bueno, las introducciones están en la parte posterior Así que me voy, vais ¿Qué creías? ¿Qué creías, chivito loco? Pues te engañé Más bien, porque usted me cae bien Por supuesto, les enseñaré a preparar Una sopa para chupar Pero para chuparse los dedos Bueno, chicos ¡Capilla! Muy bien, antes de nada Quiero mi hoyón ¿Ah? No, 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 no Este tipo de hoyón yo no quiero Yo quiero para calentar la comida Tú no Por favor, permiso, permiso Yo quiero blander hoyón Por favor, Gustavo Muy bien A ver ¿Con qué iniciamos? ¡Papa! Ajá ¡Listo! Crea de la sabor y bendición a este plato Por tu mote de Chonta Duro Muy bien, gente, Choncy Y lo que prosigue es un mamey Producción, por favor, el mamey ¡Oígame, no! Chef Don Tacachero Muy me Fuera ¡Qué cosas! Mejor debí quedarme en cine al día Porque ahí sí daban buenos mameys Ahora que lo recuerdo Gente Choice Y lo que sigue es un buen chanchito Pero ahora me pongo a pensar nuevamente Que nosotros somos verganos ¿Por qué? Porque comemos verduras Y no tenemos ganados Como nuestra amiga Mayté ¡Ah! ¡Qué buena! Pero esta vez nos ponemos vegetarianos Y quiero un buen culantro Producción, por favor, el culantro No, no, no Producción, ¿qué está pasando? No quiero ese tipo de culantro Yo quiero el culantro anchito Que se encuentre en el mercado ¡Ah, ya! ¡Claro! ¡Claro, pues! ¡El culantro! ¡Choy! ¡Uh! ¿Y tú qué haces acá? ¿Qué esperas para que te vayas? ¡Choy! ¡Choy! ¡Por Dios, esta guambra! Bueno, producción Ahora quiero mi plátano ¡Ah! ¿Y eso? ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Este plátano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Choy! Y la producción Choice Ya se va actualizando Y pasamos de los teléfonos de casa A los celulares móviles ¡Wow! Es que el presupuesto va aumentando Pues, chicos Señor Choice ¿Dónde están los limones Que te pedí hace rato Si ya los quiero en el set? Aquí están los limones Chévere Tacachero Muchas gracias, Angie ¡Choy! Pero falta algo ¡Choy! Ya se me hace agua la boca Con este riquísimo portumute De chontaduro Espectacular lo que me está quedando Ahora tengo que guardar mis cosas Hola, hola ¿Qué tal, amigos? Interrumpimos la transmisión Del programa Things Choice Desde el espacio Del chef Don Taca Chero Donde nos va a estar contando Un poco acerca De la preparación De este riquísimo platillo Denominado Portumute De chontaduro Cuéntanos, señor chef ¿En qué O mejor dicho ¿En quién Te inspiraste Para realizar Este Esta exquisitez? Bueno, déjame comentarte Que el hambre Hace demasiado milagros Y que hace cinco minutos Yo estaba Recorriendo la selva peruana Preparando este delicioso platillo Excelente, señor chef Cuéntame ¿Es difícil? ¿Es complicado Realizar Este platillo? Desde luego, señorita ¿Cuál es su nombre? No, no importa No importa Bueno, la receta Viene desde mi madre Bueno, de la familia Por cierto No estoy autorizado En decir Cuál es la receta original ¿No? Pero como yo soy tan bueno Soy humilde Soy muy bondadoso Con todo mi público Pues Déjame comentarte Que la receta Final que utilizo En este platillo Es la sal Interesante, señor chef Así entre nos Entre nosotros Nada más Cuéntame ¿Estás a gusto Con la producción Con toda la gente De Teens Choice? ¿Cómo te trata Esta producción? Bueno, en realidad Me siento sentado Aunque ahora estoy parado Como lo puedes ver No me quejo La producción es simpática Aunque no cumple mucho Mis expectativas Pero ahí va Es lo importante, ¿no? ¿Tienes algo más que decir? Sí O ya te vas Porque tengo que continuar Con el programa ¡Chau! Bueno gente de Choice Ya faltan algunos ingredientes Para culminar nuestro Portumute De Chonta Duro Pues ahora pondremos Pasta Espera ¿Dónde está? Aquí está ¡Chau! Uno nunca sabe Cuando puede faltar Una buena pasta Aquí en esta receta Pero bueno Ahora necesito al staff ¿Dónde está? Producido Vamos Adelante Adelante Quiero un poco de Shinomoto Por favor Agáchate Agáchate Todo va quedando muy bien En esta receta Por supuesto Que a usted le encantará Cocinarlo en su propia casa Último ingrediente es La sal ¡Chau! Bueno gente Este Portumute Ha quedado En su punto Así que Esto se va Para abajo Porque Todo quedó muy bien Pero ahora Me antojó Unas alitas ¿Qué dicen ustedes gente? ¿Nos vamos a comer Unas alitas? ¡Sí! Pero el productor paga ¡También! Así que Ya se endeudó El productor con nosotros Y con nosotros Será hasta una próxima edición ¡Vamos! Es de que le gusta Mucho a ti ¡Chau! ¡Pero no es para tanto! ¡Camiseta ese! ¡Camiseta para tanto! ¿Ves que va a ir? Es el papel del staff Tremendo Porque esa Pero este ¡Pero no es que nada! ¡Me lo saco! Hasta la espon司 Y en Wien En Wien Un productor En Wien Y en Wien Él es un productor Caribe Estamos ahora En Comilera ¡Vamos con un amigo Y bueno Angie, como vimos en imágenes, el día de hoy me he convertido en el chef Don Tacachero. Bueno Angie, productor, y esta es la juega. A los finales, a los finales ahí se vio que nos invitó a comer alitas. Sí, pero no, hasta el momento no llegan a salitas. Seguro, se fue para sus maciles. Estará echando pluma ya, por supuesto. Ya estará ese pollo, no sé por dónde, pero nunca llegó acá. Así es. Acá para nada. Ah, y sobre todo Marco, sobre nuestra compañera Fabiola, que hizo sobre su riquísimo debut sobre Mamey. Así, tremenda actoraza, como dice la doctora Angie. Actriz. Actriz. Muy bien, ahí con su frase célebre, lo podríamos decir así. ¿Cómo es Angie? A ver, una muestra. Bueno, había dicho como que su vocecita muy sexy. Sexy. Sobre todo, diciendo, chef Don Tacachero, ya no hay Mamey. Pero más fina, más fina. Pero actúa, pero actúa. A ver, a ver. No sé que está en doble sentido por ahí. Actora, pues Angie, actora, o sea actora. Actora profesional. Actúa, Pani, actúa, con actitud. Voy a actuar, siendo un sacachero, ya no hay Mamey. Pero que pase la real, que pase la real. A ver, que venga aquí la famosa Fabiola. Sobre todo muy reggae, siempre allí, para no pintiva. A ver, que nos repite, que nos repita, que nos repita su frase. A ver, ¿cómo lo dijiste? Ya ves, ahí está. Muy bien, muy divertida, la verdad. La nota, la nota muy divertida que hicimos con este chef. Don Tacachero. Así es. Ajá, no te muevas, que regresamos con más de Teen Choice. Ajá, no te muevas, que regresamos con más de Teen Choice.